Está hortalizado aunque es picante y es fuerte, en el jugo casi no se siente. Los rabanos poseen glucosinolatos, una sustancia que ayudan a mantener el bienestar de tu hígado y a producir bilis en la vesícula biliar. El rabano está muy indicado para adelgazar porque más del 94% es agua. Esto facilita la digestión, además que ayuda a saciar sin necesidad de comer una gran cantidad de alimentos. En 100 gramos apenas ya alcanzan las 17 kilocalorías. Ideal para las ensaladas ligeras, saludables y saciantes, este es un alimento ideal. Es rico en potasio y calcio, además de pequeñas cantidades de magnesio, fósforo, hierro, zinc, selenio, cobre y sodio. También contiene vitaminas especialmente C y la B9, así como pequeñas cantidades de otras vitaminas. Del pigmento rojo está la antocianina que actúa como un poderoso antioxidante en el cuerpo que previene enfermedades cardiovasculares. El potasio que contiene respalda el equilibrio adecuado de líquidos en el cuerpo al actuar como diurético. También contribuye a reducir la mucosidad que se genera durante un catarro o una gripe ya que ayuda a espectorar. Por su alta vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico gracias a sus propiedades antioxidantes. Por su alto contenido en agua ayuda a hidratarnos y eliminar toxinas, es beneficioso para el hígado, la vesícula, los riñones y el sistema circulatorio. Este licuado es para dos personas. Ingredientes. Una taza de espinaca, un cuarto de chayote, un cuarto de pepino, un tercio de manzana verde grande, un rábano, un plátano, el jugo de dos naranjas y de una toronja con 250 mililitros de agua. Colocamos todos los ingredientes en la licuadora, licuamos y servimos. Lo puedes consumir todos los días durante dos semanas, ideal para todas las cedades. Yo soy la ingeniera Marta Sherida, nutrición 101% saludable. Sonríe.